Para esto nos tenemos que ir a Villahermosa, Tabasco. Vamos a ampliar un poco la información de lo que les estaba platicando hace unos momentos. Allá se vivieron horas de terror. Al menos 24 negocios fueron asaltados de forma simultánea por sujetos armados. Ahí estamos viendo las imágenes terribles. ¿De qué estamos hablando? Imagínense que el crimen organizado se organizó muy bien para llegar a asaltar a todos estos comerciantes. En la mayoría de los casos llegaban grupos de entre tres y cinco hombres, todos cubiertos de la cara, evidentemente, portando gorras, cascos o capuchas, además de armas largas para realizar este terrible atraco o atracos. Habitantes de la zona fueron los primeros en subir videos de los hechos a través de las redes sociales, todo esto con el fin de alertar de la situación. Como este caso, donde dos mujeres están platicando en una estación para cobrar cuando, en cuestión de segundos, llegan los presuntos delincuentes y amenazando, pues comienzan a tomar el dinero de la caja registradora, siempre, siempre apuntando con las armas a estas pobres mujeres, a estas pobres víctimas. Imagínense, muchos comerciantes, al conocer esta historia, mejor bajaron las cortinas de sus negocios para prevenir cualquier tipo de situación. Este era un video, pero tenemos otro. Un hombre está también en una tienda de conveniencia cuando entran al menos tres sujetos y de nuevo con amenazas pasan a donde está la caja registradora para robar tanto dinero como pertenencias de las personas ahí presentes. En este caso, incluso se pide a una de las víctimas ponerse contra el piso e incluso hasta es pateado. A pesar, a pesar de que hizo lo que le pedían, pues se terminó así, agredido. Terminando, los asaltantes se van como si nada, con esa confianza que les da saber que van a quedar impunes en muchos casos. Otro video de lo que sucedió en Tabasco. En este negocio, los trabajadores están platicando entre ellos cuando otro grupo de sujetos llega y comienza con el robo. Aquí obligan a todas las víctimas a agacharse mientras comienzan a guardar el dinero de la venta del día y además las pertenencias de todos los afectados. Todo en cuestión de segundos. Terminando el hecho, se retiran y otra vez como si nada. Hay más, hay más evidencia, hay más imágenes de lo que ocurrió el día de ayer. Esta cámara captó el modo en que llegaban los sujetos armados para cometer estas agresiones de las cuales les estamos hablando. De la camioneta bajan tres sujetos, también cubiertos de la cara y con las armas desefundadas y corren hacia el negocio que será su objetivo. Tras unos segundos, regresan corriendo a la unidad y se van a toda prisa. Cuatro cómplices, uno de ellos no bajó pues para poder manejar y huir en segundos del lugar de los hechos. Imagínense de la locura de la que estamos hablando, de lo que ocurrió ayer en Tabasco. Más de una veintena de negocios asaltados al mismo tiempo. ¿Dónde está la seguridad? Tras momentos de incertidumbre, el propio gobernador de la entidad, Carlos Manuel Merino Campos, informó de la detención de algunos participantes en estos hechos de violencia. En los operativos, se decomisaron celulares, dinero, motocicletas y también Doha. Ante los diversos hechos delincuenciales que se han cometido el día de hoy, de manera inmediata, de instrucciones a las áreas operativas de seguridad para dar con los responsables y ponerlos a disposición de la justicia. Como resultado de este operativo, hasta ahora han sido detenidos ocho presuntos delincuentes relacionados con estos hechos. Ahí están las palabras del gobernador del Estado, pero también sobre estos hechos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya habló al respecto en la mañanera. Y digo propaganda porque afortunadamente no pasa a mayores, pero sí hay mucha difusión porque son reacomodos que se dan en las bandas, en la delincuencia y se magnifican porque también estamos en México en temporada de elecciones. Ahí están las palabras del presidente, dice que se magnifican los hechos. Gracias.